Disculpen que este video sea con gameplay de fondo, la verdad es que no, hoy quiero hacer un video rápido sobre este tema y tampoco tengo muchas ganas hoy de poner la cámara, pido disculpas por eso. El tema en cuestión no solo que es serio, es grave muchachos, es muy grave. No voy a explicar desde el principio lo que pasó con Searo, con Kleiber, con Shubi, Misha, etc. Fue toda una boludez como una casa, un drama amoroso y ya está muchachos, no tiene más. Véanse en todo caso el video de Terry si quieren, que es un muy buen resumen sobre todo este quilombo. O si no tienen el directo de Strakow, si quieren un análisis completo, también gracioso porque nos cagamos de risa, y legal también, ¿por qué no? Cabe aclarar que después de esta funa, las chicas entre ellas parece que se empezaron a sacar los trapos sucios. Kleiber en su defensa tuvo varias contradicciones también, pero en definitiva no hizo como tal nada que se pueda considerar ilegal y ninguna de las otras chicas tampoco. O sea, algunas quedaron peor paradas que otras, pero poco más. Y parecía que todo quedó en paz porque al final todos se arreglaron y Kleiber ahora mismo creo que sigue haciendo contenido en su canal. Pero para la gente lamentablemente esto no es suficiente y les encanta buscar quilombo en donde ya no hay a Searo, la que de hecho, en mi opinión personal, fue la que mejor se defendió en su funa, vengan de a mil si quieren. Pero es la verdad, ¿les guste o no? La siguieron persiguiendo constantemente por infiel. A mí lo que me parece igual irónico de todo esto es que la cantidad de gente que la critica por ser infiel y las probabilidades de que incluso entre esas personas haya mucha gente que le pone a día de hoy o que le ha puesto los cuernos a sus parejas en algún momento de su vida es muy alta. Pero bueno, al final los caraduras son ellos. Pero lo que realmente da bronca de esto es que por esta funa pedorra, que es lo que es realmente, a Searo la terminaron doxeando, muchachos. Y no se conformaron únicamente con eso, sino que la acosan, le desean la muerte, ponen en riesgo la integridad de familiares de ella incluso, porque también los expusieron las identidades de ellos. Y lo que me parece muy grave también de esto, si ya para lo anterior mencionado no es grave, hay otra cosa peor. Filtraron, aparentemente, filtraron nudes de ella. Y lo peor de todo es que todo esto lo hicieron bajo la excusa de que la relación de Searo y de Kleiber puede ser considerada como grooming, cosa que es completamente falso. Acá, de hecho, les dejo la definición real de grooming. Punto final. Y si no les gusta, muchachos, postúlense en el Senado de sus países y reformen la ley. Como si eso fuese tan fácil, ¿no? Digo, ya que tienen tanta convicción para los que les conviene, no creo que sea problema hacer eso para ustedes, o sí, porque hablar podemos hacerlo todos. Y quédense tranquilos, que si no les basta con esta definición, les tengo el clip de, justamente, Strachof Zero, con más de 10 años de servicio en la policía. El grooming, volvemos a definir, es la tentativa de encuentro. Físico, entre un mayor y un menor, a fin de mantener relaciones sexuales. ¿Se entiende? Pueden ser relaciones sexuales simples, pueden ser relaciones sexuales con acceso carnal, y puede después ser ultrajantes, o no, o la 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 la. Puede haber corrupción de menores de por medio, puede no, la 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 la. Pero vamos al segundo punto. Searo y Kleiber tuvieron un año de relación. Actualmente Kleiber tiene 16 años, y Searo, recién hace poco, si no me equivoco, cumplió los 18. Cuando se pusieron de novios, Searo tenía 17, y Kleiber tenía 15. ¿Esto qué significa? Que ambos eran menores de edad, y por ende, la ley los cubre a los dos. Y les comento otro dato adicional, para que tengan una idea de lo estúpido que es esto. Yo, en su día, me puse de novio con mi ex, cuando ella recién estaba cumpliendo los 16, y yo recién estaba cumpliendo los 15. En algún momento de nuestra relación, ella cumplió los 18, y durante pocos meses, yo tenía 16 en ese proceso. ¿Me ven a mí llorando porque mi ex me grumeó? O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahora, de lo estúpido que suena. Y esto ustedes no lo están haciendo porque quieren hacer justicia porque la víctima es Kleiber. No, porque ni siquiera Kleiber mencionó nada de grooming. No dijo nada al chabón. Se lo inventaron ustedes por la puta cara. Y lo peor de esto es que no lo hacen ni siquiera por un sentido de justicia. Esto lo están haciendo única y exclusivamente porque Searo les cae mal. Lo cual los deja a ustedes en una posición de ser unas basuras brutales. Searo en su Twitter, de hecho, publicó un hilo en donde un usuario que se hace llamar CampañaAntiSearo Dios mío, qué fraca que sos, hermano, ¿eh? En donde publica no solo los datos de la creadora de contenido, sino que también la de sus hermanos más pequeños. ¡Qué asco, hermano! Afirma tener contenido incluso muy sensible de ella y plantea en algún momento querer difundírselas a sus familiares. Hablemos con honestidad, muchachos. A ustedes puede caerles bien o mal quien les dé la gana. No tengo ningún derecho a meterme en eso. Son sus gustos y sus opiniones. Pero que una persona no te caiga bien no te da derecho a convertirte en un delincuente. Punto número uno. Estás revelando y difundiendo datos sensibles de una actual mayor de edad, pero que antes era menor, de hecho. Un delito grave. Punto número dos. Justamente al estar difundiendo material explícito de una persona que en aquel entonces era menor, si la memoria no me falla, eso es tenencia y difusión de pornografía infantil. Ni más ni menos. Y todo esto lo haces bajo un supuesto anonimato porque en el fondo sabes que lo que estás haciendo está mal y te puede arruinar la vida de forma permanente. La cosa escaló tanto que hasta el propio Kleiber se puso del lado de ella. Y recordemos que todo esto, aparentemente, esta persona lo estaba haciendo para defenderlo a Kleiber. Imagínate qué tan mal de la cabeza estás que la persona a la que estás defendiendo se te pone no solo en contra, sino a contener a la persona a la que estás atacando. Si quieren hacer algo bueno por todo esto, simplemente denle difusión a este video o en todo caso al hilo que hizo Ciaro explicando la situación. Honestamente me parece terrible que una persona tan joven tenga que soportar semejante asquerosidad solo porque a un puñado de resentidos no les gusta el contenido que hace la piba. Vamos a ser reales. Es ridículo. Y sí, sé que van a decir que supuestamente que sí soy un simp y no sé qué, pero les aclaro una cosa, muchachitos. Yo no soy consumidor del contenido de la piba. Personalmente no me llama para nada la atención el contenido que hace. Simplemente soy una persona normal que ante una situación de este estilo tan horripilante da una opinión realista, cosa que muchos no hacen. Y si no te gusta, hermano, bueno, demostrá que podés hacer algo mucho mejor que yo. Porque criticar es fácil, pero ponerse la gorra para hacer las cosas, ahí la cosa cambia, ¿no? Pero bueno, muchachos, síganme en Twitter, síganme en Instagram, si les gustó este video, suscríbanse. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video. ¡Gracias!